Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Tienes el uniforme del equipo? Sí, sí, sí. ¿Primero a qué edad y cómo empezaste a montar en bici? ¿El ciclismo fue tu primer deporte? Yo empecé a montar bici aproximadamente a los 12 años. Empecé con, bueno, como tal empecé haciendo natación hasta aproximadamente los 12 años, que fue cuando estuve en un lapso entre acuatlón, triatlón y duatlón y pentatlón también. Entonces, pues bueno, al final nos quedamos en triatlón y así hasta los 16, 17 años, que fue cuando hice la transición ya a ciclismo como tal y pues bueno, ya desde ese momento estoy en ciclismo. ¿Por qué decidiste cambiar de deporte? ¿Te sentías mejor sobre tu bici que en el agua o corriendo? Sí, sí, ahora sí que me destacaba muchísimo en el triatlón porque era malo en la natación y salía de los lugares muy atrás y ahora sí que en el ciclismo remontaba hasta adelante. Y bueno, ya a veces en la carrera me iba bien, a veces mal, pero pues bueno, ahora sí que al final, después de tantas opiniones, tantos comentarios de no, vete al ciclismo, la vas a armar y todo, pues al final me fui por ciclismo. Ahora, mirando hacia atrás, ¿crees que correr y nadar son actividades que te ayudaron para ser un mejor ciclista? ¿Siempre practicas ambos deportes en tus pretemporadas? Sí, yo creo que todos, por todos los deportes por los que pasé fueron un camino hacia el final, hacia el ciclismo y por supuesto, en pretemporada, pues lo sigo practicando, ¿no? A veces salgo a correr, gimnasio, natación, entonces pues bueno, al final ya como que no los dejé como tal. ¿No fue difícil para ti este cambio entre pedalear solo como en un triatlón sin poder esconderse del viento, un poco como en las cronos y pedalear en un lote, en un pelotón con muchos ciclistas? ¿Necesitaste como un tiempo de adaptación? Sí, sí, porque ahora sí que en mis primeras carreras pues me sentía con mucho miedo porque como tú dices había muchos corredores, yo no sabía estar en pelotones, ahora sí que pues lo mío siempre ha sido las fugas porque pues bueno, desde que así entré al lón pues uno va solo, entonces en el ciclismo a veces seguir dentro del pelotón me da cosquillas y prefiero la fuga, entonces sí, sí fue un cambio muy drástico, pero pues bueno, al final se logró estar ahí. ¿La ubicación en el lote siempre es difícil o ahora ya no es un problema? ¿Cómo hiciste para trabajar este punto? No, la ubicación ahora pues ya en el lote pues ya no es tan difícil, realmente ya me sé mover, pero pues bueno, repito, siempre me gusta estar en la fuga, entonces ahora sí que pues ahí, dependiendo la carrera, la estrategia y todo, pues depende de dónde se pueda ir. ¿Vos te consideras como ciclista, un escalador que te gustan las fugas, entonces cuáles son tus puntos fuertes y débiles? Sí, sí, ahora sí que pues más que escalador, soy un corredor de todo tipo de terreno, entonces pues bueno, mis puntos fuertes pues siempre son la contrarreloj, la escalada, y pues ya todo lo demás se me da bien, pero bueno, esos son los dos que más destaco. ¿Cuáles son tu peso y tu altura? Mido 1.70 y peso 61. ¿De dónde eres oriundo? Sí, soy de Ciudad de México. ¿De la capital? De la capital, sí. ¿Cómo es tu vida en México? ¿A qué altura vives? ¿Con qué clima? Bueno, aquí el clima, ahora sí que pasa por las cuatro estaciones del año, estamos en, aquí vivimos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y bueno, yo ya salgo a entrenar a las partes más altas, que la más alta llega a 3.600, entonces pues te repito, el clima aquí, pasas por las cuatro estaciones, pero en Ciudad de México es un poco raro porque a veces en la mañana hace frío, en la tarde calor, en la tarde noche llueve, y por la noche otra vez frío. Entonces aquí tenemos todo tipo de clima. Bueno, ¿puedes contarnos lo que es una jornada típica para ti? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo comes? ¿Recuperas? ¿Te distraes? ¿Cómo es tu día a día? Pues bueno, yo vivo con mi abuela, y pues yo ahora sí que, pues por las mañanas me levanto, desayuno, lo normal. Yo salgo a entrenar algo tarde, ya no salgo tarde en la mañana, me gusta salir como en un horario aproximado de lo que son las carreras en Europa, entonces salgo en ese horario, regreso, ya recupero tanto con proteína, con la comida, igual con la comida pues intentamos seguir la dieta como tal, entonces este, pues lo que manda el nutriólogo es lo que se sigue, y pues bueno, ya al final si hay tiempo, a veces pues hago las cosas de la casa, o a veces tengo asuntos importantes por los cuales no estoy incluso dentro de casa, ahora sí que varía mucho mis días, si me va bien pues bueno, hay rato para jugar videojuegos, y pues bueno, ya al final por la noche descansar, y ahora sí que ese es todo mi día. ¿Qué videojuegos? Ahora sí que me gusta mucho de guerra, entonces mucho Call of Duty o Apex Legends. ¿Haces gimnasio también después de los entrenamientos en bici? Ya en la temporada no mucho, pero en pretemporada es cuando sí, diario hay un poco de gimnasio. ¿Dentro de tu equipo PANEL 01, que es uno de los mejores equipos de América Latina? ¿Tienes un entrenador, preparadores físicos o psicológicos, y sueles entrenar con tus compañeros de equipo, o solo, los ven solo en las competencias, o todos los días? Sí, por parte del equipo tenemos entrenador, ahora sí que la empresa es aquí el SMD, y el entrenador es Jesús Rivera, entrenador y doctor, entonces él es el que nos lleva a todo el equipo, y pues bueno, a veces cada uno está en su casa, cuando hay concentraciones, pues en un cierto lugar nos juntamos todos, y pues ahí ahora sí que entrenamos juntos, pero la mayoría cada uno entrena en su casa, y los que vivimos cerca, pues tendemos a vernos en las carreras y correr juntos. ¿Hay muchas concentraciones con el equipo? Casi siempre antes de salir a correr a lugares como fueras del país, o incluso de carreras importantes aquí en México, tenemos concentraciones. El equipo tiene 13 ciclistas, entre ellos dos son extranjeros, el colombiano Einer Para, el chileno Pablo Alarcón, también son los más experimentados, tienen un papel especial dentro del equipo, para los más jóvenes, comparten un poco su experiencia. Sí, sí, ahora sí que recientemente este año entramos muchos jóvenes, entonces pues los grandes son los que actualmente nos dan un poco de consejos, nos cuentan sus experiencias, y pues bueno, al final del día todo eso sirve para que en carrera podamos llevarlo a cabo, ya que pues ellos son, diríamos, los viejos lobos de la manada, entonces pues son los que nos llevan por el buen camino. ¿Cuál es tu relación con el deporte? ¿Naciste en una familia de deportistas? No, no, ahora sí que solo mi mamá practicó en su infancia algunos deportes, y pues bueno, yo entré como tal al deporte por hiperactivo, entonces pues el deporte era lo que gastaba un poco mis energías, y pues bueno, al final se volvió parte de mi vida. ¿Y desde siempre estás enfocado en la ruta, o también hiciste ciclomontañismo, ciclismo de pista? No, siempre ruta, totalmente ruta. ¿México no es un país muy ciclístico? ¿Cuál es exactamente el lugar del ciclismo con el respeto a los otros deportes? Bueno, en México todavía no hay una cultura como tal al ciclista, en cuestión, hablando deportivamente, pues apenas está dando auge como tal al ciclismo. Entonces, pues vamos poco a poco, pero pues bueno, ha costado un poco hacer conciencia al automovilista, y al mismo tiempo al ciclista. Entonces, pues bueno, es poco a poco, pero vamos en progreso. El fútbol es el deporte número uno, y el ciclismo es como un deporte secundario. Sí, así es. Aquí en México el fútbol es el número uno, el box aproximadamente el dos, y pues el ciclismo sí está todavía muy, muy, muy abajo de la lista. ¿Pero hay club sin material de calidad para los jóvenes? Sí, apenas se está dando, ahora sí que esas iniciativas por parte de empresas privadas, de gente que quiere llevar el ciclismo mexicano a la élite, entonces sí se está dando un buen auge en eso. ¿El problema es más la cultura? Entonces, ¿no hay mucha tradición ni asición? No, no hay mucha, te digo, apenas se está dando esa transición, ese avance en cuestión del ciclismo, inclusive por lo menos aquí en Ciudad de México se está dando muchos grandes fondos, Gran Fondo de Nueva York, Gran Fondo de la Ciudad de México, la etapa, entonces apenas se está como dando auge a eso. ¿El país es mejor en pista y ciclomontanismo que en ruta a nivel mundial? Sí, bueno, yo creo que todas van de la mano, entonces, pues bueno, sí se destaca, yo personalmente siento que se destaca un poco más el montanismo, entonces por Ulloa, por Daniela Campuzano, corredores que han estado ahí y han demostrado grandes resultados, pero bueno, también en el ámbito de la pista, Yarin Salazar, ¿cómo se llama? Jessica Salazar, que también han dado buenos resultados, Daniela Gaxiola, entonces, y por parte ya de la ruta, pues tenemos Edel Freire, Ulises Castillo, actualmente ya en Europa los chicos del AER Monix, entonces, pues sí hay, cada uno va de la mano, son disciplinas diferentes, pero vamos poco a poco. También había Luis Lemus en el Israel Cycling Academy. Sí, sí, corredores que, que bueno, están retirados, pero que en su momento dieron buenas batallas. Actualmente es el sur de Francia, ¿en México la gente mira mucho la carrera en televisión o no? No, como tal, más los ciclistas son los que tenemos que pagar por ver, no está en tele abierta ni nada, así que si uno lo quiere ver, tiene que pagar alguna plataforma de deportes para poder verlo. No es gratis. No. Creo que ya tienes tres experiencias en Europa, las dos primeras en España, en los años 2019 y 2020. Así es. Sí, bueno, en sí fui desde 2018 como juvenil y 2019 y 2000, no, 2018 como juvenil, 2019 como primer año sub-23, en 2020 pues la pandemia ya no permitió ir y en 2021 que estuve como tercer año sub-23 en Italia. En España fui con los equipos ciclismo riojano, Vega Bike, Antiga Casa Beisola, Rijona, en Cataluña, ¿no? Sí, y de juvenil en Corbata Hospital. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Dónde vivías? ¿En qué competencias participabas? En primer año, en 2018, estuve en el equipo Corbata Hospital y viví en casa de uno de los chicos del equipo que ahora sí que les tengo mucho aprecio a la familia porque pues bueno, yo los sentí como parte también de mi familia, ¿no? Entonces estuve viviendo con ellos, corríamos alguna carrera como el Circuito Cántabro, Vuelta a Valladolid, una carrera que se llama Trofeo Ibercaja que fue en Burgos y no recuerdo cuántas carreras más corrimos, pero sí hubo varias y a mitad de como al mes fui transferido al equipo Quintensha Sports que es un equipo mexicano que se fue ahí a correr España y pues bueno, ya corrí algunas vueltas ahí con ellos y como, que fue como Vuelta a Pamplona, algunas carreras creo que en Málaga me parece y ya, no fue muy largo mi instancia y pues bueno, ya para el 2019 en ciclismo riojano corrí 12 carreras, entre ellas me parece que dos vueltas y pues ya, ahora sí que fue mi primer año en Sub-23, fue la primera adaptación que tuve ahí a esa categoría y pues no, acabé, gracias a Dios acabé todas las carreras, pero pues no hubo resultados tan, tan grandes, digo, para 2020, pues bueno, la pandemia ya no, no lo permitió y en 2021 estuve en el Iron Monets en Italia corriendo carreras continentales de allá, entonces estábamos registrados como equipo continental y pues bueno, ahora sí que fue un gran cambio, fue, incluso yo pensaba que me iba bien, pero pues bueno, al final, el nivel es duro y pues bueno, todo eso fue aprendizaje, fueron experiencias que dieron frutos este año y pues bueno, así fue la experiencia durante estos años. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Europa cada vez? El primer año solo mes y medio y los demás años, bueno, en 2018, 2019, perdón, tres meses y en 2021 que fue en Italia fueron seis meses. Eso, como que sé sobrellevar esa parte, entonces no, no tuve ningún problema con la familia. Sí es extraña, por supuesto, pero, pero pues bueno, a veces para grandes sueños hay grandes sacrificios, entonces lo, lo contemplaba muy bien. Disputaste varias competencias en el calendario sub-23 italiano, es uno de los mejores del mundo, tienes bonitos recuerdos de esta temporada en Italia. Sí, sí, claro, ahora sí que fueron muy bonitos porque, pues bueno, al principio fue muy difícil, pues, ahora sí que el nivel, ¿no? O sea, acostumbrarse al nivel y aprender a correr de esa manera, porque, pues bueno, en cada país es muy parecido, pero sí tienen grandes diferencias las maneras de correr, entonces, pues al principio fue difícil, después, incluso puedo decir que tres carreras abandoné, dos fueron al principio, pues por falta de nivel, por falta de experiencia y, pues bueno, ya la última que corré fue por una caída muy dura que tuve, pero bueno, me quedo con la gran experiencia que hubo ahí porque, pues desde venir desde abajo, o bueno, no tan abajo porque he tenido una experiencia, pero venir desde abajo hasta hacer lo que, lo máximo que pude en ese momento, pues bueno, para mí fue un gran logro, ¿no? ¿Por qué te dicen, Chucky, cuál es la historia de tu apodo? Pues bueno, ahora sí que fue desde que estaba, practicaba natación justamente, desde ahí inició, pues yo creo que porque era muy, muy hiperactivo, siempre muy, muy latoso, muy, pues sí que, que no paraban la energía no se acababa y pues también porque, pues hubo un tiempo donde inicié con una canción que hay de Chucky y entonces desde ahí se quedó. ¿Hay una canción Chucky? Pensaba que era como el personaje en la película. Sí, sí, justamente del personaje de la película y hay una canción en YouTube, entonces pues yo luego la cantaba y ya de ahí se agarraron y bueno, quedó el apodo. este año estás realizando tu mejor temporada, te llevaste una de las etapas más duras en la Vuelta a Colombia en el alto del vino, además de obtener una buena clasificación general y también acabas de ser campeón nacional sub-23 en las dos modalidades, crono y prueba de ruta. ¿Puedes explicarnos un poco cómo fue la Vuelta a Colombia? Sí, claro, pues mira, la Vuelta a Colombia fue mi primer carrera de varios días, bueno, más larga de varios días porque la más larga había sido en la Vuelta a Bantrap, Guatemala de cinco días y pues bueno, para mi Vuelta a Colombia pues yo creía que incluso llegó un momento donde dije pues no voy a acabar o pensaba eso, pero inclusive pues fue mejor porque me di cuenta que soy un corredor de varios días conforme pasaban los días muchas veces mejor me sentía entonces pues bueno, ahora sí que gracias a Dios se dio el resultado ahí en la etapa siete de la Vuelta de la Vuelta entonces pues muy feliz de ganar esa etapa pues bueno, ya ahora sí que pues yo creo que llegué bastante bien después de esos días al Campeonato Nacional y algunas carreras que corrí por acá y pues bueno, ahorita ya estamos descendiendo un poco para que el cuerpo descanse. La victoria en la Vuelta a Colombia fue desde la fuga? Sí, sí, desde la fuga porque pues justamente Heiner Parra el capo del equipo y Lalo Corte el otro capo del equipo pues saltaron y cuando yo vi que el líder no saltó pues bueno, no la pensé dos veces y me fui con ellos inclusive pues yo yo iba pues para ayudarlo, ¿no? Al final la estrategia y hablando con Heiner pues bueno, se dio tanto el resultado como el tiempo invertido ahí. Digo, desgraciadamente pues no me tocó estar en la fuga que se hizo en la etapa cuatro de la Vuelta que agarró 18 minutos de ventaja entonces esos 18 minutos me cobraron factura pues para pelear por ejemplo la camiseta de líder más joven pese a que hubo 18 minutos de ventaja pues pude recortar aproximadamente 15 minutos hasta la etapa 10 pero pues bueno ya no me faltaron tres minutos para poder llevarme ese suéter y pues bueno igual en la general pues la gente que estuvo adelante pues tuvo un poco de ventaja en cuestión a eso pero pues bueno me voy contento con el resultado de haber quedado segundo sub-23 segundo de montaña y 15 en la general más de etapa de 7 es un buen balance y es la la única etapa que no ganó un colombiano eres el único ganador de etapa extranjero medios de comunicación hablaron mucho de ti en México después de la victoria sí sí se habló un poco no tanto como pues noticias como de fútbol o algo así pero bueno sí se habló un poco acerca de de mí en el podio tenías una foto de tu novia viviste momentos difíciles ¿no? sí sí viví momentos difíciles y pues el haber logrado esa esa victoria para mí fue pues fue sentir a ver sentir sentir que cumplí con una promesa y pues bueno para mí en ese momento sentía que pues no sé había cerrado tal vez un capítulo en mi vida no no digo que que haya olvidado o algo pero sentí que al haber cumplido con esa promesa había cerrado un capítulo en mi vida y pues bueno sentí muy muy bonito una satisfacción muy grande cuando estabas en carrera sufriendo luchando con los demás ciclistas para lograr victorias buenos resultados ¿se daba una motivación adicional? sí sí siempre siempre es una motivación adicional a veces y muchas veces pues ya no hay fuerzas ¿no? y puedo comentar que incluso en la Vuelta a Colombia en esa etapa llegó un momento donde yo ya sentía que no no traía ¿no? y muchas veces pensar el ¿por quién lo haces? o pues sí ¿por quién lo haces? pues bueno al final de día te saca fuerzas incluso de donde ya no hay y no no sé ni cómo explicarlo pero pues simplemente el pensar en ellos pues da da un plus entonces tus próximos objetivos tienes un calendario ¿conoces las carreras que vas a hacer? sí pues bueno sé que todavía el equipo tiene compromisos en Ecuador en Chile y en Costa Rica entonces pues bueno ahora sí que el equipo ya me avisará a cuál es a cuál es ir y pues esperamos igual estar dando un gran espectáculo ahí tal vez en la vuelta al Ecuador en octubre o noviembre no me acuerdo sí sí me parece que me parece que es vuelta a Ecuador y en Chile una carrera en Patagonia o algo así se llamaba y vuelta a Chile me parece sí creo que es el gran premio de Patagonia sí ah exacto ese mero y a largo plazo ¿cuál es tu gran sueño? pues bueno a largo plazo pues mi gran sueño es estar en un equipo World Tour y pues bueno espero espero que se pueda lograr y por último si quieres mandar un mensaje a las personas que nos escuchan desde México a la afición y a los jóvenes que sueñan con ser ciclista profesional sí claro quiero pues ahora sí que enviarle un saludo a todos los que nos ven ahora sí que agradecerte a ti por la entrevista y pues bueno darle ánimos a las generaciones futuras que apenas vienen empezando que ya van a medio camino y decirles que los sueños sí se pueden lograr me gusta decir o bueno últimamente me gusta la frase never get up que pues significa nunca rendirse muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista aprendí muchas cosas de México con gusto gracias muchas gracias a ti por invitarme hasta la próxima hasta luego nos vemos hasta luego hablamos chao 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 Cucamera se le va a ganar por una cucamera. ¡Gracias por ver el video!